Boeing no consigue levantar cabeza desde que en octubre de 2018 uno de sus aviones 737 MAX se estrellara en Indonesia provocando la muerte de 189 personas. Apenas unos meses después, el 10 de marzo de 2019, otro aparato de las mismas características se siniestró cerca del aeropuerto etíope de Bole. Fallecieron 157 personas. Tras una larga investigación, se dictaminó que un fallo en el software del aparato fue responsable directo de ambos accidentes. Además, se acusó al fabricante de ocultar ese fallo de forma deliberada y al organismo estadounidense responsable de velar por la seguridad de la aeronáutica se le reprochó no haber sido más exigente a la hora de reclamar el cumplimiento de los estándares de seguridad. Boeing acordó pagar 2.500 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos para zanjar el asunto. Desde el primer accidente hasta que Estados Unidos volvió a autorizar el uso del 737 MAX en noviembre pasado, transcurrieron dos años en los que el fabricante tuvo que lidiar no solo con el daño reputacional, sino también con los estragos derivados del COVID-19. De hecho, la cotización de la compañía registró su mayor balapalo el 20 de marzo de 2020, justo cuando comenzaron los confinamientos en todo el mundo. Sus acciones registraron entonces un valor mínimo de 95 dólares. Apenas un año antes se cambiaban a más de 440. La compañía registró el año pasado pérdidas récord por valor de cerca de 12.000 millones de dólares, una cifra que multiplica por 20 la contabilizada justo el año anterior. En el último año, el fabricante ha perdido casi un 40% de su valor en bolsa. ¡Gracias!